Hola micro únicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero de corazón que súper súper bien. Hoy os traigo un vídeo bastante diferente en el cual vamos a estar creando mi propia paleta preciosa y perfecta para todos los días. Y también os voy a estar enseñando cómo depotar sombras individuales, que voy a estar depotando todas mis sombritas de Constance Carroll y poniéndolas en una paleta magnética. Así que ya solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos un poquito más diferentes, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, en este vídeo vamos a hacer dos cosas. La primera, crear mi paleta perfecta con sombritas de corazón. Y la segunda, enseñaros a depotar sombras. Voy a estar depotando mis sombritas de Constance Carroll y poniéndolas en una paleta magnética. Y también creo, pues, mi paleta de sombras, que creo que así les voy a dar más uso. Así que, dicho esto, ya sé que sí, vamos a empezar. Vale, y ahora sí, empezamos con lo primero que sería crear mi paletita de sombras. Y para ello he comprado la paleta magnética pequeña de la marca Corazona, en la cual entran nueve sombras. Me costó 5,99. Y también he comprado sombritas de Corazona. Así que os voy a estar enseñando una a una y haciendo swatches. Y ya sabéis que para mí la paleta perfecta tiene que llevar tonos mate. Así que os voy a enseñar eso en primer lugar, que solamente son tres. El primero es este de aquí, que es un tono negro. Es el tono Dementor. Y os voy a enseñar la pigmentación, ¿vale? Como podéis comprobar, vienen así, muy protegidas. Ya empezamos. Menos más, sana y salva, chicas. Como iba diciendo, vienen muy bien protegidas, ¿vale? Como podéis comprobar, es un tono negro mate. Del cual os voy a estar haciendo swatch ahora mismo. Y yo solamente espero que sea muy negro, por favor. Ahí va el swatch, ¿vale? Me gusta mucho. O sea, me gusta mucho la pigmentación. Brutal. Es bastante, bastante negro. Yo diría que prácticamente igual que el de Millo, que tanto me gusta. Que luego lo pensé, digo, podría haber desbotado el de Millo y haberlo puesto. Pero bueno, no pasa nada. Como podéis comprobar, es súper intenso. Así que va a ser la primera sombrita que pongamos en nuestra paleta. Y por supuesto, si hay un tono negro, tiene que haber un tono marrón chocolate. Y para ello, he cogido el tono maquiato, que me parece perfecto. Para hacer un ahumado en tonos marrón chocolate. Para hacer un eyeliner difuminado. Para marcar la uva exterior. Lo que sea. Y como podéis comprobar, es que es perfecto. Os voy a hacer también un swatch, para que veáis la pigmentación. Y es que estas sombras de corazónas, de verdad, son increíbles. Mirad, 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 qué bonita. Es que el tono perfecto es ideal. De verdad lo digo. De hecho, es el que llevo yo hoy, en la esquina exterior. Así que puedo deciros que pigmenta bastante, bastante bien. Y se difumina increíble. Así que, por supuesto, lo ponemos en la paletita. Y ya va faltando menos para pasar a las sombras de brillo. Y que os he dicho yo siempre. Que para mí, la paleta perfecta tiene que llevar tonos para hacer una estructura. ¿Y qué falta aquí? Un tono de transición. Bueno, y por supuesto, tenía que estar sí o sí. Es el tono simple. Y como veis, es el tono de marrón medio neutro. Que te hace, pues, la transición de cualquier maquillaje. Aquí tenéis el tonito. Voy a dar un poquito más, porque creo que no he cogido bastante producto. Y como veis, pues, es perfecto. Ese tonito bronceado, que te hace, pues, la estructura de cualquier maquillaje. Así que también la vamos a estar poniendo en nuestra paleta. Y es que no me digáis que no va apareciendo ya una paleta preciosa. Solamente con esto podemos hacer muchísimos looks. Y yo ya con esas tres sombras mates tengo lo que necesito. Así que ahora sí pasamos a las sombras con brillo, a lo que nos gusta, al brilli brilli. Y en primer lugar cogí esta maravillosa sombra de aquí, que se llama Interestelar. Es un tono, no sé cómo describirlo, un tono nude con microglitter, preciosa, increíble, de verdad. Tiene unos destellos maravillosos. Y es que quiero que veáis el swatch de esta sombra. ¿Puede ser más preciosa? Yo creo que no, sinceramente creo que no. Es que la cámara no le hace justicia. Tiene glitter dorado, incluso malva, azul. Es súper bonito. Mirad qué cosa más bonita. De hecho también es el que llevo en el párpado. Así que, por supuesto, la ponemos en la paleta. Y es que cómo queda. O sea, es que te pones un eyeliner, oscureces la esquina exterior y una transición. Y ese tono por todo el párpado móvil. Y eres un hada, una reina. Continuamos con el siguiente tono, que por supuesto es duocromo. Y cuando yo lo vi en la página de Maquillalia dije, tiene que venirse sí o sí. Este tono de aquí se llama Crash. Y es que, mirad, yo no sé si la cámara le va a hacer justicia. Es un tono malva con un duocromo como azul. Súper bonito. Así que vamos a hacerle swatch. Madre mía. Es preciosa. Mirad qué cosa, por Dios. Creo que aquí lo veis mejor, desde lejos. Es muy, muy bonito. Muy bonito. Es verdad que yo esperaba que fuera más reflectante, pero... O sea, no me malinterpretéis. Pensaba que iba a tener como más glitter, como más purpurina. Y es preciosa, tío. Qué cosa más bonita. Así que, ahí está, en la paletita. Y pasamos al siguiente tono. Este tono que os voy a enseñar no lo he comprado ahora ni mucho menos. De hecho, lo tengo desde que empecé en el canal. Y por eso he querido hacer esta paleta. Porque si no, sé que no le voy a dar uso y me da mucha pena. Es este tono de aquí, que es el tono Amatiste. No sé si es de los Diamond, que creo que sí. Y es un tono increíblemente brutal. Es como un malva con un reflejo turquesa que me parece increíble. O sea, es que increíble. Mirad, por favor. O sea, o sea, es maravilloso. Y es que me daba tanta rabia tenerlo ahí abandonado. Por no hacerme una paleta, que dije, va, paso. O sea, es que me la hago sí o sí. Así que lo metemos por fin en una paleta magnética. Por fin. Y al igual que ese tono, también desde que empecé en el canal, tengo este de aquí, que también es preciosísimo. Es el tono Quartz. Y por estos dos tonos, ya os digo, me he decidido a hacer la paleta. Porque es que si no, no hay manera. O sea, es que no me sale. Y a por esto, a por este plástico, no. Os voy a hacer swatch. Porque es que, mirad, es un espectáculo también. Madre mía, es que estas sombras son preciosas. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Ahí lo tenéis. O sea, es que, es que... ¡Buah! Es una maravilla. Es un tono rosa, como con duocromo azul, que refleja la luz de una manera preciosa. ¡Qué fantasía! De verdad os lo digo. ¡Qué fantasía! Como veis, ya queda muy poquito. El siguiente tono que os voy a enseñar, sí que lo he comprado ahora, y es de la edición Diamond. Y es el tono Opalo. O sea, podéis observar esta fantasía. Es duocromo. Y yo cuando lo vi, dije, se tiene que venir sí o sí. Mirad. Es como un tono plomo azulado. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué pigmentación! ¡Qué cremosidad! ¡Buah! Me parece increíble. ¿Me flipa cómo está quedando la paleta? Pues sí. Y no os voy a mentir. Pensaba que tenía otro tono de las sombras de Corazona, pero recuerdo que hace muchísimo tiempo se me rompió y no me he acordado de volver a comprarlo. Así que lo que voy a hacer es meter en esta paletita una sombrita de Constance Carroll, que en concreto es la 17, que es una fantasía, y la he depotado para esto, básicamente. Así que, bueno, os la voy a enseñar para que flipéis en colores. Mirad. ¡La maravilla! O sea, me parece brutal. Y este sería el resultado final de mi paleta perfecta. Como veis, este es el resultado. Mirad qué joyita de paleta. Perfecta para cualquier ocasión. Tenemos los tonos perfectos para hacer estructura y luego el brilli brilli que queramos. O sea, es que ideal. Para un día que queramos algo más sutil, pues tenemos el tono champán, luego duocromo, que ya sabéis que es maravilla pura en los ojos, y luego esa sombrita de Constance Carroll, que me parece increíble. Así que en la segunda parte de este vídeo, va a consistir en depotar todas mis sombras de Constance Carroll y meterlas en esta paletita. O sea, así las tengo todas mucho más a mano y creo que va a ser más práctico a la hora de almacenarlas y todo. Así que, bueno, os dejo con el depotamiento. Y por fin, chicas, pasamos a depotar mis sombritas de Constance Carroll y alguna que otra más, no os voy a mentir. Y las voy a estar metiendo en esta paleta magnética de aquí, de la marca Corazona, que es la grande, me costó 10 euros con algo, creo. Y entran 28 sombras, ni más ni menos. Así que, aquí tengo todas las sombritas de Constance, ¿vale? Que yo tengo. También las de Crash, que seguramente alguna que otra depote. Y os voy a enseñar cómo lo hago, que es súper fácil. En primer lugar, chicas, abrimos la sombrita y justamente donde tiene la rendija para la tapadera, ¿vale? Para que se enrosque la tapadera, tenemos que hacer un poquito de presión, ¿Veis? Y directamente sale la sombra. Con cuidado, porque puede salir disparada muy fácilmente. Pero simplemente tenéis que hacer eso. Y luego con un mechero, sí, un mechero, tenéis que darle calor debajo, ¿vale? Hasta que notéis que le habéis dado bastante calor, ¿vale? Hasta que notéis prácticamente que se está derritiendo el plástico de abajo. Y como veis, cuando la empujáis directamente sale la sombra. O sea, es que prácticamente sola. La empujáis un poquito y aquí tenemos la sombra. ¿Veis? Lo suyo sería ir poniendo el nombre con un rotulador permanente debajo para que sepáis qué sombra estáis cogiendo. Pero yo en este caso no tengo, así que directamente voy a colocarla en la paleta. Mismo proceso, sacamos la sombra. Ahora, cogemos el mechero y le damos calor debajo. Y como veis, sale la sombra perfectamente. Esta, por ejemplo, como veis, tiene más pegamento, así que ya luego cuando se enfríe la limpiaré. Y bueno, pues como veis, así ha quedado la paleta. Me han faltado cuatro sombritas porque pensaba de botarlas de Crash, pero tienen otra forma y es imposible. Así que ya tengo excusa para pedir a Maquillalia cuatro sombritas de Constance que me parecen brutales. Mirad qué brillo. O sea, me parecen maravillosas. Y teniendo esta paleta y esta, que es la que os he enseñado antes, creo que me parece que tengo todo, o sea, todo lo que necesito. Si me voy aburriendo a estos tonos con brillo, solamente con cambiarlo con esta, ya tendríamos lo que viene siendo otra paleta totalmente nueva. A ver si puedo enseñarla bien. Ahí. Ya tendríamos otra paleta totalmente nueva. Y me parecen, de verdad, espectaculares. Mirad, chicas, al final sí que metí otra sombrita, metí estos glitters de la marca HIN, que son preciosos. Esta sombrita que también es de HIN y esta que es de la marca Temu, o sea, es de Temu. Es una sombra duocromo preciosa. Las de boté también y las metí en la paleta y así ha quedado. ¡Me muero, tío! Y bueno, mi clónica, ya sí que sí, hemos llegado al final de este vídeo en el que hemos creado mi paleta perfecta con sombritas de corazón. Y además, hemos depotado todas mis sombras de Constance Carroll que son preciosas. Estoy enamorada de ellas y creo que va a ser mucho más práctico para mí. Así que nada, espero de corazón que haya encantado este vídeo y si ha sido así, por favor, suscribiros y darle a me gusta y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!